¡Suscríbete al canal! Lo hemos vuelto a hacer, juntos de nuevo entre tinta y pasión, más cerca que nunca, tan intenso como todos esos momentos juntos que habíamos compartido. Y mientras me decías los últimos susurros al oído, te has vuelto a ir. Hace una hora que te fuiste y ya te echo de menos, querida creatividad.